¡Oy! Otro de los temas que estamos cambiando con el sentimiento peruano Me engañaste, ya lo sé A pesar de que te quería Con el sello de la casa Llegó la familia más alegre de Ciudad Neza Con plasito Toñito Macondo Oye la guitarra ¡Anda luces! Llegó la guitarra peruana ¡Escúchala! Señoras y señores Se llama y se titula así Me engañaste, ya lo sé A pesar de que te quería ¡Escucha el sentimiento, dice! ¡Anda luces! ¡Ya chica nadie! ¡Vamos a gozarlas! ¡Echale mi julio! ¡Echale mi julio! ¡Esan en luz a mi carnet! ¡Al famosísimo! ¡Anti rumbo a morir! ¡Con el sello de la casa! ¡Anda! ¡Con el sello de la casa! ¡Me engañaste, ya lo sé! ¡Escúchala de meto! Te engañaste ya lo sé, a pesar que te querí, a pesar que lo decías, para mí fue un error, traicionaste un amor, chistaste un cariño, entregarme a tus caprichos, te quiero mucho, no completo nada, porque te alejaste. De llegarnos inalcensables. Teniendo el sonido tridimensional, por eso algún día te pagarás mi error, por eso algún día te darás mi error. Por eso algún día te darás mi error, por eso algún día te darás mi error, por eso algún día te darás mi error. Pero ponte a bailar, macotón. Sáquese el N. ¿Qué sos? ¡Carlitos! Te engañaste ya lo sé, a pesar que te quería, a pesar que lo decías, para mí fue un error, traicionaste un amor, chistaste un cariño, entregarme a tus caprichos. Y a pesar que lo decías, para mí fue un error, traicionaste un cariño, entregarme a tus caprichos, te quiero mucho, no completo nada, porque te alejaste un cariño, entregarme a tus caprichos. Por eso algún día te darás mi error, por eso algún día te darás mi error, por eso algún día te darás mi error. Una perronita que había quedado en el olvido, la guitarra suena, sí, la guitarra suena, sí, la guitarra suena, sí, bajada. ¡Escúchala! 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 Todas las crudas, todas las crudas A pesar que te quería A pesar que lo pensé también Presionaste su amor Presionaste su cariño Ay, Mario Se quemó por hablar contigo, Mario Mario Si te quiero mucho, no comprendo nada Porque te alejaste de mi corazón En verdad te digo Tú me traicionaste Y por todo es No pagarás mi error Todo eso algún día también pagarás mi error Todo eso algún día también pagarás mi error No, no ¡Marion! 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 Te lo sé... Yo vine a la regga, yo la regga, no, yo la regga, yo la regga, yo la regga... Quería bajar la pulsando en un fuerte. Me disculpó a una pequeña appaya, e de ahí lo mojito Mario... Fue no se desestrenó con su chichi y si le pasó a Adina, al chichi, pa' yo, que pedo pa' yo, no, una pequeña disculpa ya que bueno, pues todo bien la falla, ahí se me va a morar, no hay mucha la mano, ya se se jodió un pinche monitore, ni tuende, ponétalo bien pa' ti. Ahí están tomando, un saludo para mi luz y el centeno que está presente, vámonos a música mis amigos y vámonos con otro de los temas que estamos trabajando, mentirosa, un saludo especial para la esposa del Pancho de parte de Mario Nava, vámonos a música mis amigos, uno de los temas que presentamos, nada nuevo, todo clásico, este es uno de los temas de reestreno y ese tema lo trabajamos allá en el aniversario, cumpleaños de Diego Caribbean, ¿se ha? Dedicado para mi canal El Sol y La Chica Latin, dedicado para Mi Flor, dedicado para Fabrizio y toda la banda que está abriendo la rueda, los señores se llenan a mi canal Julio y toda la banda presente desde la zona sur. Vamos a nacionar ese tema, dedicado a mi canal Mario Nava, que le gusta la música con descarga y le vamos a encargar ese tema para toda la banda que está presente. Salamos la participación por parte del sonido de la clave, porque llegó simplemente la ingrata, la ingrata no respetó mi amor. Vamos a gozarlo. Se abren los ruedas. Señoras y señores, agarramos la oreja, se llama en su actitud así, la ingrata no respetó mi amor. Dedicado en esencial a la banda de Richard T.D. Para el flaco de Copulco que está presente. Es que la ingrata no respetó, Pancho. A la quien entró su actitud así, la ingrata no respetó mi amor. Ya saben, es decir. Pero la ingrata no respeto al Gosh. No respetó mi amor. La파. Mira, yo nunca podré olvidar. ¿Qué cosa? David Tridimensionado. ¡Ahor! ¡Oye, qué sabor! La Ingrata no respetó. ¡Solidora Latino! El Flaco Latino TV. Y República Solidora, hoy... Escúchala. Me cayó como un chiquillo. ¿Qué cosa? Los huevos y la bala del barrio norte. ¡Mayor! La Ingrata no respetó. Pero la Ingrata no respetó. ¡Oye, qué sabor! La Ingrata no respetó. La Ingrata no respetó. ¡Solidora Latino! ¡Solidora Latino! ¡Solidora Latino! ¿Qué cosa? ¡Papá Lorenzo! ¡Papá Lorenzo! ¡Qué llegó! ¡Oye! ¡Vámonos! ¡Papá Lorenzo! ¡Y aquí son tontos del alma! ¡Papá Lorenzo! ¡Papá Lorenzo! ¡Es un chicojo! ¡Escúchala Lorenzo! ¡Papá Lorenzo! ¡Aquí son tontos del alma! ¡Papá Lorenzo! Lo respetó 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 Acapulco Guerrero 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 Para el rol y los malos de la patria, el saludo, vámonos roncios, la ingronca no roncio no, también el terribles solos, la actriz que ya me tiró, Michela, la ingrata no recetó mi amor, me llegó Pableto Rich, la ingrata no recetó mi amor, me llegó Pableto Rich, la ingrata no recetó mi amor, me llegó Pableto Rich, la ingrata no recetó mi amor, me llegó Pableto Rich, la ingrata no recetó mi amor, que bonito tema tan sabroso mis amigos, por parte del sonido la clave hoy.